¡Oram! ¡Sí! ¡Oram! Él es nuestro vecino. ¡Es un niño! Me pidieron que lo cuidara. Juega con él mientras yo cocino. ¡Uy! Estás cuidando al niño muy bien. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡No lo hagas llorar! ¡No lo hagas llorar! ¡No lo hagas llorar! ¡Meow! 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 ¡Yus! ¡Au! ¡No lo hagas llorar! ¡Chicos! ¡Vamos a pintar con los colores! ¿Te ayudo, Godó? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo hagas llorar! ¡No lo hagas llorar! ¡No lo hagas llorar! ¡No lo hagas llorar! ¡Te manchaste la cara! Voy a limpiarte ¡Entra! ¡No alcanzas! ¡Espera conmigo! ¡Te voy a limpiar! ¡Te voy a limpiar con esto! ¡Guau! ¡Vamos a armarlo! ¡Ahora sí voy a limpiarte! Bueno, así Y después, límpiatelo Y luego Lávate con agua ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 ¡Ay! ¿Lo estás limpiando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te voy a dar un premio! ¡Juega con mi regalo! ¡Gracias, papá! ¡Ay! ¡Cuidar un niño es difícil! ¡Cuidaste muy bien al niño! ¡Ya podrías tener un hermano! ¡Entonces, hasta la próxima! ¡Chao! ¡Ay, qué lindo!